Todo el mundo arriba, vamos Por las escaleras Vamos Daniel Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Soy Diego Ludo y aquí estamos de nuevo Con Call of Duty World War 2 Estamos en PC La versión de PC en 4K en 60 frames Para que lo disfrutemos al máximo Y ese sería nuestro episodio O let's play número 4 que coincide con el episodio 3, fortaleza Seguimos aquí, hemos llegado a una iglesia Y en esta iglesia vamos a avanzar Con nuestra tropa Para intentar echar atrás a los alemanes Bueno, vamos a seguir Visteis la entrada de la iglesia Delante del capítulo Así que nada, sin más, seguimos camino ya De momento no estamos mal Vale, vamos allá Vale, sube por la escalera 12 metros Aquí nos están atacando No han hecho la encrucijada esta F2 para... Esto es para montar... Esto no Eso lo dejamos Vamos de momento a ver... A seguir con nuestra tropa Parece que vamos a subir... Uf Madre mía Vamos, sube aquí Pues vamos allá Dicen que la campaña es bastante corta En torno a las 5 horas Yo, bueno, voy tranquilo Vale, no voy a ir corriendo Pero dice que en torno a 5 horitas Se puede... Se puede acabar, eh Vale, se mueven Vamos a cambiar de arma Porque esta va a tener mejor mira seguro Vamos a colocarlo aquí Vale Ni ese tampoco Ni ese tampoco Listo Muy bien Protege a Fusman Enemigo, primer piso Daniels, los francotiradores Ahora sí Muy buena, Daniels Comprobad las ventanas Alemanes, blanco izquierdo Hay otro cañón antiaéreo en el patio Y desarmado No le quitéis ojo Casi Están cerca Lanza llamas Lo veo Remátalo Es ahí Si era Hijo de eso Juego Atención a Fusman Aún se mueve Ese ya se ha caído Aquí otro lanzo Otro No, este tal cual Perfecto, tío Te armas la polla Es buenísimo Francotirador Es buenísimo Han atrapado a los nuestros A por sus torretas Lo tiene Lo han inmovilizado a Fusman Ha pasado de largo Daniels a la ametralladora Si, a eso vamos Lo que pasa que hay Vamos a ver Vamos a ver otro más Aquí No, no lo he conseguido Creo que me he cegado Con el que estaba Ya antes Ahora lo vamos a ver Lo han conseguido Los han inmovilizado Semiorugas entrando en la plaza Han atrapado a los nuestros A por sus torretas Blanco Atención a Fusman Venga, venga, venga Corre Vale Ahí parece que hay otro Oh, no, se ha quedado agachado No, no, se mueve Fusman Vamos, vamos Se están acercando los antiaéreos Alemanes en los tejados No pueden tomar una posición elevada Ya es la polla Donde dueño está, tío Ahí no le puedo atacar Atención a Fusman Ah, aquí sí Listo Punto de control Me encanta el sonido De cuando dispara, tío ¿Dónde estáis? Ah, lo veo aquí No, ahí no he dado Ah, son amigos, ¿no? Vale, vale, perdón Son amigos Punto de control, eh Siguiente punto de control En este lugar Me está encantado esta parte, eh Bien, bien, bien Fusman Ostras, madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Hostia, como le he impactado, tío Qué basto Bueno, 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 bueno ¿Qué se nos cae? Uy, Dios mío de vida No sé cómo he llegado a tiempo Vámonos, vamos Uy, 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 la campana Uy, 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 uy Uy, uy, uy Salta, salta, salta Ostras, me ha caído encima La campana Oh, Dios mío Qué intensidad, por favor Vámonos Punto de control No voy a pensar mucho No voy a ir corriendo aquí Salta, salta Ya, ¿me pisó? Mira que he ido rápido, eh Venga, vamos Repetimos, intentamos de nuevo Uf, a tiempo justo Qué intensidad, por Dios Ya te digo, este juego Jugando en la red virtual Tiene que ser la leche La leche Además, se ve brutal, eh En 4K Con este modo ultra de gráfico Y tal Se ve increíble, eh Detallado Punto de control Yo por lo menos me aseguro De que en 4K Lo vais a ver Si no igual Casi igual que como yo lo veo, eh Eso es porque no soy tu puta Hada madrina Joder Acabo de perder dos hombres Debemos recomponernos Y destruir los cañones Vamos Si algo bueno tiene Carlos Tutti Maldita sea Estaban juntos Antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora Es mantener la posición Lo mejor ahora Es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta Tengo más granadas Prepárate Defendés la posición Necesitan fuego de cobertura Granadas y humo Fuego de contención Granada y pará Ese cañón Sigue disparando Espero que sean ellos Los que usen Lanzallamas Porque Granadas y humo Daniels Necesito fuego a la derecha Pero Aquí también tengo gente Tío Sargento Deme su posición Sí Sargento Así se hace Tenemos que marcar la zona Objetivo para los B-47 Daniels Lanza humo rojo ahí fuera Lo haré de inmediato ¡Humo va! ¡Eremigo a la derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Contenernos hasta que lleguen los B-47! ¡Derecha! ¡Defendés la posición! ¡Ya llegan los B-47! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vámonos! ¡Los bombardeos están tirando! ¡Los van a arrasar! ¡Ostras! Ahí ya no sé Punto de control ¿No hemos avanzado? Sí, sí, sí Vale Qué bien, tío Qué bien Susman Qué bien Hemos avanzado al máximo Esos cretinos han huido A eso lo llamo yo un buen servicio Yo diría que lo han hecho muy bien, Sargento Tal vez se equivocó con ellos Me la habéis jugado, chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí, cuenta conmigo Capturamos, Marigny Los alemanes se retiran a medida que avanzamos Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson Tendremos que emplearnos a fondo, supongo Efectivamente, capturamos, Marigny Los alemanes dicen que se retiran a medida que avanzamos Que es lo que vamos buscando Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson Tendremos que emplearnos a fondo, supongo Nos va a poner a prueba Pearson seguro Hemos tenido 0 de 3 en recuerdos encontrados Un actor oíco, lo habéis visto Que hemos enfrentado y hemos defendido a un compañero Y dificultad completada en profesional Vale, pues vámonos Seguid en el capítulo de Fortaleza Esta es la fortaleza, a ver el siguiente Pasamos a Doe Durante un mes hemos seguido muy de cerca A los últimos cartófel que lograron escapar Como una serpiente arrinconada Lucharán hasta el final Diría que no he encontrado ningún recuerdo Tampoco me he parado a mirar mucho en las mesas Los sitios concretos que pudieron encontrarlo Pero, bueno Tampoco me voy a centrar mucho Tenemos que estar dispuestos a todo Como cooperar con el SOE Las fuerzas especiales británicas Está pasando algo importante Seguro que sí Ha venido Liris Hemos recibido informes de la resistencia En relación a un tren alemán Que lleva cohetes V2 para atacar París Y que está repostando cerca de Argentón Eso nos da tiempo suficiente Para llevar al equipo a su posición Debemos detenerlo Ya han demostrado su valor en Marigny Por eso tendrán este privilegio Gracias, señor Pero esto parece trabajo para más de un pelotón Por eso formarán equipo con el SOE Se nos han adelantado un poco No se preocupe, teniente Les guardamos una parte Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación Llevan meses cooperando con la resistencia Y conocen bien el terreno Responderán ante ello Nos hemos enterado de lo de Marigny Impresionante El mérito no es solo mío Era nuestro trabajo Y uno muy bueno Pero ha sido un calentamiento No es un tren de suministros alemán corriente Es una fortaleza sobre ruedas Nuestro contacto, Rousseau Nos ayudará si puede Pero los ataques a su red Podrían suponer que estamos solos El destino de París está en sus manos Más que un tren Parece una cadena de tanques 20 de agosto del 44 Cerca de Argentan, Francia Ahí está el tren Ahí está el objetivo Hay que reconocer el mérito a los cartofel El tren es puntual Nunca había visto un tren así Y el blindaje más grueso Es un Panzerzak Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros Pueden llegar a París No llegarán al lugar de lanzamiento Movimiento enemigo Bien Vivian y yo los eliminaremos Turner es su señal para avanzar Daniels Como tú y sus malvictistas Bien en Mariñil Les daréis fuego de apoyo Venga Bien, vamos Todos al suelo Silenciadores listos Vale Entiendo, claro Misión de sigilo, ¿no? Parece que está este solo Parece Hay que estar atento Porque nos pueden ver a alguien Ah, el cuchillo Bien hecho Daniels Ahora al oficial A tu señal Dispara al oficial Sigilo Sigilo Permanece oculto Para no ser detectado Cuando el medidor esté lleno Así que hemos Claro Madre mía Cómo se le quedaba la cabeza Creo que ese Ese podía ser un Cuidado, ¿eh? Uf, cuidado Cuidado Bien hecho Andando No sé si espera Mi compañero Salir por aquí A ver Vale Seguimos Tampotirador Vale Listo Agáchate Y avanza lentamente Detén al tren Uf Esto hace Difícil, ¿eh? Para eso Verá que limpiar Antes Todo lo que tenemos Aquí Vamos a intentar Limpiar Si quitamos esta parte Aquí Ya luego Si hay que correr Creo que es fácil ¿Vale? Vale Dejemos que se entren ahí Aquí tenemos a uno A otro Y al otro Bueno Hay una racha Hay gente ahí Que no vea Tío Cuanto más tarde No os veas mejor Hombre A ver La idea es que no te vean Ninguno Si fuera posible Pero eso lo veo yo Muy complicado Lo bueno es que no hay tiempo Porque mientras no te detectan No avanza el tiempo A ver No sé No sé Es que lo veo difícil Tío Lo veo muy muy complicado Pues es compañero Joder Me están agridillando aquí No paran de salir Es que el problema Es que no paran de salir Tío No está compañera Esta compañera Esta compañera Perdón Está arrancando Puede coger la munición Hay que moverse Enemigos en la oficina De correo ¿Qué pasa tío? Voy por la izquierda No puedo moverme Tenemos que perseguir al tren Mierda Tío Bueno Mal que Cogido este arma Tío Vamos Subidos al tren No podemos dejar que escape ¡Mierda! Daniels, ve a la puerta A la puerta Eh, abre la puerta, tío Mierda Daniels en pie Todos a los jeeps Vamos Espero que sea un punto de control Hay que detener ese tren Venga, vamos Aguanta Mierda, cuidado Quédate en el camino Se aproximan árboles Mira, ¿qué quiere que haga, tío? Por aquí, ¿no? Aguanta ¿Lo ves? Ostras Dios Estoy en ello Ah, tío, qué fallo De una roca en medio del salto, tío Qué bueno, tío Qué bueno Aguanta A ver si no caigo la roca otra vez Aguanta ¿Lo ves? Ahí está Pisa, párido Vamos a perderlo ¡Inciércita! Estoy en ello Se está escapando Tiro a la derecha Punto de control Menos mal Uf, esto gira como la... Sí, lo veo, lo veo Lo veo Dispara el cabrón del tren Ya veo Punto de control Otro más Bueno Espero que no me den Te pueden roca en los caminos Para que te paralice Uf, menos más No me extraña Venga Ahora es la tuya Coge el volante O sea Intenta alcanzarlos Sigue recto Están lanzando granadas Uf, menos mal Creo que el tanque Uf Punto de control Sí, lo veo Hay un montón No paran Está ahí minado Buah, se ha quedado top Si, si, si Efectivamente No pueden dispararse a sí mismo Pégate lo máximo Oh, bueno Uf Punto de control Joder, que intenso, tío Contra el tren Lo vamos a parar sí o sí Normal Salta, salta, salta Bueno, lo va a descarriladito, tío Qué bestia Qué bestia, tío Uy, que no cae Joder, que hemos liado Parece un dominó Bueno, bueno Ya, ya Creo que aquí ya No hay nada más por tirar Creo yo Punto de control alcanzado Daniel, ¿dónde demonios estás? Voy, aguanta Joder ¿Qué era eso? Lo hemos logrado Hemos hecho historia Ojalá Stiles tenga su cámara A lo mejor hasta Pearson Nos deja tranquilos Cinco minutos ¡Cuidado! Seguidme Os llevaré a vuestro pelotón Disculpa ¿Quién eres tú? Eso digo yo Una amiga Venga, vamos Bueno, si es amiga De acuerdo Objetivo actualizado Realmente con tu pelotón Nosotros nos vamos a reunir Con el final del capítulo Así que sin nada Si os ha gustado, chicos Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros para más Y volveremos con Call of Duty World War 2 Muy pronto Exclusivo en YouTube En 4K en 60 frames Con calidad máxima Para que lo disfrutéis Como sabéis A la mejor resolución Y la mejor experiencia Para vosotros ¿Vale? Pues nada, gente Dejadme vuestro like Y compartid el vídeo De verdad Y suscribiros al canal Nos vemos pronto Hasta luego, chicos ¡Chao! ¡Tengo un botiquín!